Cuando se traslada cualquier tipo de iniciativa o barradores de proyectos a la comisión de patrimonio, es un avance de proyecto, no es el proyecto definitivo, porque entendemos que patrimonio tiene que visar o opinar, como dicen los procedimientos técnicos, sobre determinadas circunstancias que el proyecto zanje. De hecho, en el caso del ascensor de calle Gascos, tuvo el proyecto varios retrasos y modificaciones hasta dar con la más apropiada para la comisión territorial. Han retomado después del calendario laboral y de las humedades y los fríos, hoy están ya trabajando y espero que esta semana tengan un avance importante. Gracias. 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 Gracias.